Ahí te voy mi bajita consentida, y yo soy el que más te quiere, Betacona Ahora si me colmaste la paciencia, te metiste con las madres nuevamente Ya sabemos que tu odias a los hombres, porque con cuernos te adornaron de la frente La pistolita que cargaba tu pareja, no la traen todos, hay calibres diferentes Estás ardida, te lo vuelvo a repetir, y no más quiero que te mires al espejo Me da tristeza que sola te quedarás, estás deforme y te cuelgan los pellejos Y si hay alguno que te quiera por dinero, lo juzgaremos como dios a los conejos Yo soy un hombre que conoce de la vida, y siempre a gusto la he vivido a mi manera Yo te respeto y quiero mucho a las mujeres, porque la vida me la dio una mujer bella Pero el veneno que tu llevas en la sangre, pues es muy fuerte, naciste con mala estrella Y te quiero por cariñosa con los hombres, gordita chula, y vámonos pa'l barrio, compa Tony Las rodilleras que nos quieres regalar, y que mi madre te quedó muy chaparrita Todos los hombres te lo mandamos decir, vete a Chihuahua y te me vas muy de puntita Ya mis amigos te pusieron la hielera, porque eres fría y además bien cuadradita Yo soy un hombre que conoce de la vida, y siempre a gusto la he vivido a mi manera Yo te respeto y quiero mucho a las mujeres, porque la vida me la dio una mujer bella Pero el veneno que tu llevas en la sangre, pues es muy fuerte, naciste con mala estrella